En dos semanas Listerine Cuidado Total deja tu boca más protegida y en dos semanas los usuarios de Listerine somos capaces de conseguir un aumento incluso con este jefe, porque saca lo mejor y aunque esté presionado, no hay problema, tu boca más protegida es un éxito seguro Listerine Cuidado Total, ahora también en Cero Alcohol, saca lo mejor de ti